Presentamos, TVU Noticias Central. Lunes 17 de junio les damos la bienvenida a una nueva entrega informativa a nuestra edición central a través de las pantallas DTU. Hoy volvió la lluvia tras días de sol y queremos invitarles a que juntos revisemos nuestro titular de la jornada. La principal preocupación en estos momentos es, por una parte, los lugares donde se han producido remociones en masa. Remociones en masa y lo que ha sido los trabajos post emergencia, a pesar de que las lluvias se mantienen en la región del Bío Bío, es parte del panorama de la jornada. Aunque con menor intensidad, un nuevo sistema frontal se manifestó acá en la región del Bío Bío durante hoy, que también se verá al menos lluvia para mañana. Esto es lo que ocurrió durante hoy. Desborde de ríos, anegamientos, inundaciones, fuertes lluvias y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Producto del pasado sistema frontal en la región del Bío Bío, que afectó de gran manera a varios sectores. Autoridades señalaron durante aquella semana la llegada de un nuevo sistema frontal para la región. El día sábado o domingo no deberíamos tener precipitaciones y a partir del lunes debería empezar a llover nuevamente, pero son lluvias bastante más débiles en rangos normales y no tan intensas como los últimos dos sistemas frontales que afectaron la región. Esperamos que con eso de alguna forma podamos retornar a la normalidad y poder hacer el proceso de rehabilitación de toda la afectación que hemos tenido en estos dos últimos sistemas frontales. Además de poner énfasis en distintos puntos críticos, como la ruta de la Madera o la provincia de Arauco. Pero ayer ya se vieron afectadas algunas de ellas, entre ellas la ruta 160 en el área de Ramadilla, en Chacarampangue, que hubo que generar un bypass ahí dentro de la propia ruta porque hubo un proceso de anegamiento muy importante, sobre todo en el área de Ramadilla. También en el caso de la ruta de Concepción Cabrero tuvimos problemas acá en la salida de Concepción en el área de la rotonda de Palomares, que sigue con problemas hoy día con bastante anegamiento. La ruta de la Madera sigue muy complicada. Un nuevo comienzo de semana. Autoridades se reunieron para dar el balance de la emergencia, la llegada de un nuevo sistema frontal y el desarrollo de las medidas de apoyo. En ese sentido, volver a levantar todas las alertas y todas las precauciones a la ciudadanía. Sigue lloviendo, la cantidad de lluvia que va a caer no es tan grande como el sistema frontal pasado, sin embargo, cae sobre terrenos que son terrenos que ya están saturados, por lo tanto, podemos tener situaciones de desborde de río, también podemos tener situaciones de remociones en masa, que es algo que nos preocupa profundamente. Para esta semana se esperan lluvias moderadas, teniendo su pic el día miércoles. Nuestra alerta que ha sido actualizada recientemente, para el día de hoy se esperan alrededor de 35 milímetros, nevadas en cordillera para el día de mañana, hasta 15 milímetros en algunos lugares, incluso menos que aquello. Y el día miércoles nuevamente tendríamos precipitaciones entre 10 a 20 milímetros en general en toda la región. Se mantiene el llamado a la precaución y a evitar conductas de riesgo. Se mantienen las alertas en distintos sectores y continúa el monitoreo, ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la región del Bío Bío. Menor intensidad, pero continúa la preocupación por el estado de los suelos específicamente. Ahí un detalle importante en lo que va a ser no solo el presente sistema frontal, sino que hacia el futuro. Y para conocer cuál es el panorama actual, estamos revisando información verificada a través de la dirección meteorológica. Esto es el agua caída en milímetros en la estación Carriel Sur. Últimas 24 horas, 17.2 milímetros a la fecha, 517.2 milímetros. Año pasado, 2.6, 206.1 milímetros. Lo normal a la fecha, 380.6, un superávit de 35.9 por ciento. Y lo normal que lluevan todo el año es 984.3 milímetros. Esto es parte de la información actualizada en torno a este nuevo sistema frontal que se está manifestando acá. No con tanta fuerza, ya lo escuchaba de las palabras de la delegada presidencial, pero lo cierto es que preocupa de igual manera. Ya le habíamos mencionado lo que estaba ocurriendo con el tema de la remoción de masas. Se derrumbe, se han visto en diferentes sectores y hoy el gobierno trabajó en terreno específicamente en la comuna de Talcahuano. ...de lluvia, remoción en masa en el Cerro Zaror, en Talcahuano, saturación de los suelos que se ha manifestado en diferentes sectores. ...ruta de la madera. Mira, se deslizó, mira, acaba de ocurrir esto, acaba de ocurrir. En segundo, nosotros acabamos de transitar por acá, mira, se está cayendo justamente parte del sector. Agüita de la Perdiz. Situaciones que se repiten y donde conocer los puntos críticos se ha vuelto una prioridad. Recorrido de autoridades municipales junto con el Servicio Nacional de Geografía y Minería, Cerna Geomín, el Cerro Cornú es ahora un punto crítico a tener en cuenta. Me encontré con el equipo desde Cerna Geomín, que viene en este caso desde Santiago, apoyar el trabajo que hay en la comuna, debido a que existen muchos puntos en Talcahuano y en la región también, respecto a remociones en masa, para hacer un trabajo en conjunto y además elaborar todos los informes asociados al trabajo y la identificación de este peligro. Perímetro que ha registrado problemas desde el terremoto del año 2010, un terreno que con el pasar de los años se ha desacoplado de su base rocosa, generando desde socavones hasta el deslizamiento de tierra. Son varios puntos los cuales ellos han logrado identificar con peligro de remoción en masa, hay algunos que están completamente a la vista, al lado de Soleras en este caso. Nosotros, el más reciente fue un socavón que tuvimos acá en la subida del Chilco, que supimos que era vertiente, estamos esperando a donde va realmente a romper esa agua, a donde va a deslizar, y lo otro han sido deslizamientos, pero leves. Delvina ha vivido en el sector durante 49 años, como siempre la preocupación por el invierno persiste. Generalmente es normal, lamentablemente estamos, es cerro, sector cerro, añoso, por lo demás, y todos los años la tierra con el factor lluvia se ablandece y se derrumba. Este cerro tiene hartas vertientes de agua, pero si llevo 50 años viviendo aquí y había un solo derrumbe, yo creo que lo que sí falta es la mano de inversión. Es realmente trabajo. Estamos en constante monitoreo en la época de otoño e invierno, al momento de presentar sus sistemas frontales. Luego de que se presenta, cierto, una alerta temprana preventiva declarada por Senapred, nosotros activamos a todo nuestro Comité Municipal de Gestión de Riesgo, y el Comité Comunal de Gestión de Riesgo, para poder coordinar el trabajo interdisciplinario. En la comuna de Concepción existen 15 puntos críticos con probabilidad de remoción en masa. La idea es dar una respuesta inmediata, coordinación con el personal municipal, efectivos del regimiento de Chacabuco y bomberos. Nosotros hemos durante todo el año venido participando en las mesas de trabajo convocadas por Senapred, y un poco el espíritu es hacer un trabajo de todas las instituciones en conjunto, para poder ir atacando como comuna y darle una solución a los vecinos. Estamos aplicando lo que es nylon y también algún tipo de medidas de seguridad, sacos, algunos polines, que nos permiten estabilizar el terreno, para garantizar por lo menos por estos días seguridad a las familias que por acá residen. Son sitios que históricamente han sido expuestos. Cien efectivos desplegados, algunos presentes en comunas vecinas, cooperación entre distintas instituciones. La provincia de Concepción, los principales puntos de afectación tienen que ver en las comunas del borde costero, tuvimos el desborde en algunas partes del estero Bellavista, en Tomé, el río Andalien, en el sector de Puente 1, Santa Rita, acá en Concepción, en Tancaguano, tuvimos varios eventos de remoción en masa, lo mismo en Coronel. Problemática que se replica, sistema frontal que aún no acaba, puntos críticos que buscan una pronta solución. Y no solo el tema de la remoción de masas ha sido parte del panorama tras el sistema frontal, hay muchas dudas en torno a los procesos que está viviendo la educación en nuestro país. Por ejemplo, en pocos días más se debería tomar una nueva instancia para la PAES, que es lo que está ocurriendo en torno a este y otros temas, también lo pasamos a revisar a continuación. Miércoles 5 de junio y de parte de la Ceremia de Educación se comunicaba la suspensión de clases en distintos establecimientos. Talcahuano, Gualpén y San Pedro de la Paz, sectores que también comunicaron suspensión de actividades. Situación previa a la semana del 11 de junio, marcada por el sistema frontal en la región del Bío Bío. En este momento hay 15 comunas de la región que están sin clases. Ya el día de ayer eran 17, este día son 15 y no necesariamente son las mismas comunas. Eso es alrededor de 259 establecimientos que el día de hoy están sin clases. En el inicio de un nuevo sistema frontal, autoridades realizaron reunión COGRIT, dando a conocer los principales balances y acciones. Un punto importante, la educación. Tenemos dos comunas que tienen suspensión sin recuperación, las comunas de Arauco y de Curanilagüe. Tenemos 23 otras comunas que están con suspensión total de los establecimientos y que van a tener una recuperación programada para el segundo semestre. En términos de establecimientos educacionales son 412 establecimientos que están con sus clases suspendidas, lo que implica una matrícula de algo más de 102 mil estudiantes. Afectación en diferentes niveles, varios establecimientos dañados por el temporal. En la región tenemos 182 establecimientos con daño, son 174 que son escuelas y liceos y 8 jardines infantiles. De estos 182, a la fecha de hoy, ojo, hay 81 que tienen daños mayores, una afectación mayor. Esto es en base al reporte que hacen las y los distintos sostenedores. Solo unos pocos en funcionamiento, por ejemplo, aquellos que son sedes de la PAES de invierno, como es el caso del Liceo Experimental de Concepción. Nuestro liceo puntualmente tenía, desde la calendarización inicial, desde que nos confirmaron que somos sede de PAES, nuestros estudiantes salían en vacaciones el 14 de junio, la semana pasada. Por tanto, ellos ya esta semana ya no tenían que venir, por tanto no les regía la suspensión de clases, que entiendo que el director del servicio local decretó también para el 17 y para el 18 de junio, para esta semana. A nosotros ya no nos ha aplicado, porque al ser sede de PAES, ya nuestras vacaciones estaban anticipadas desde ya hacía uno o dos meses anteriormente. Viernes 21 tenemos que nosotros preparar material para el segundo semestre. ¿Ese sería el único día que tenemos que trabajar? Es el único día que tenemos que trabajar nosotros el día viernes 21. Panorama actual en el área de la educación en la región del Bio Bio. Suspensión de clases y actividades. Acciones preventivas ante un nuevo sistema frontal y las vacaciones de invierno. TVU Noticias Central ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Y tenemos las herramientas para actuar de manera oportuna. En Quillón, esta imagen que nos ha llegado, muchos mensajes a través de nuestro WhatsApp que está constantemente apareciendo en pantalla. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar y estar contigo en esta emergencia. Compartiendo información, entretenimiento y compañía. En TVU estamos contigo siempre. Gracias por preferir TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU. 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 Vamos a empezar acerca de lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco. Estamos en vivo y en directo en contacto con el delegado provincial justamente de aquella zona. Humberto Toro, ¿cómo está, delegado? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Delegado, consultarle el panorama general en la región tras estos intensos días de lluvia. Va a comenzar a llover también durante la jornada de hoy y mañana martes. Pero, ¿cuál es la situación actual? Sí, bueno, la situación actual es que seguimos teniendo dificultades en la comuna de Culeilagüe y de Arauco, en particular porque se sigue manifestando lluvias en estos sectores. No tenemos hoy día lluvia, mañana, señales que tenemos lluvia, también tenemos lluvia el día jueves. Por lo tanto, seguimos complicados dado que la lluvia anterior ha generado que todavía tengamos inundación en algunas partes y, por lo tanto, sobre esa base, en el caso de Arauco, por ejemplo, ya las partes bajas no logran filtrar el agua. Por lo tanto, todo lo que caiga va a significar anegamiento. Delegado, tenemos una gráfica preparada por comuna para poder ir junto a usted desglosando cada uno de los sectores y la realidad que se vive en cada territorio. Queremos conocer primero Arauco y tenemos la superficie en kilómetros cuadrados, kilómetros y también la cantidad de población que habita en este sector. Se ha hablado mucho aquí porque el grado de afectación, obviamente, depende de cuánta gente vive. ¿Cuál es la realidad en Arauco? La realidad en Arauco es que tenemos cerca de 5.000 personas, a lo menos, con situaciones complejas, fundamentalmente en el sector rural o los sectores rurales de la comuna de Arauco. Tenemos dificultades en ingresos de la comuna de Arauco, viniendo por el lado norte del sector Laraquete, fundamentalmente allí en la vía, o llamémoslo así, sector San Pedro del Laraquete, un sector allí del mismo Laraquete, que tenemos remoción en masa. Se levantaron las alertas en el transcurso de la mañana y fuimos a conversar junto con la alcaldesa en el sector porque tenemos ya instrucciones de desalojar ese lugar. Lamentablemente, los dirigentes y la comunidad no quieren salir. Nosotros les fuimos a advertir, les entregamos las indicaciones. No quieren salir, fundamentalmente, por temor a sus viviendas, porque históricamente están acostumbrados a vivir, según ellos, en situaciones complejas. Y, por lo tanto, sí les dimos el aviso. Nosotros levantamos el acta desde el punto de vista de que les notificamos la situación. Y, además, hemos puesto carabineros ahí, gracias a carabineros que nos están cooperando mucho en estas tareas en la provincia de Arauco y también de la Armada. El almirante nos acaba de enviar un grupo de marinos para que puedan también allí recorrer casa a casa y señalándonos que es preferible salir al albergue. La municipalidad instaló un bus para poder trasladar a los albergues que están disponibles, pero ha sido dificultoso. Pero tenemos ahí, como te señalo, miembros de carabineros y de la Armada, vigilantes en el sector, por si tenemos riesgo durante el transcurso de las próximas horas cuando tengamos lluvias. Y en el caso de... Disculpa, déme una. En el caso de Pichilo estuvimos también allí, tuvimos también una alerta en el transcurso del día, una alerta SAE, porque ahí tenemos ese pie instalado por parte de la de OH en base para poder medir el tema de cuántos flujos de agua cae. Y se alertó un determinado que venía subiendo el río y, por lo tanto, se levantó la alerta SAE. Sin embargo, después bajó la lluvia y tuvimos la suerte de que, por lo tanto, no se inundó Pichilo. Eso para Arauco. Claro, ahí Pichilo era una de las alertas importantes en aquel sector. Vamos a ir ahora a Cañete. ¿Cuál es la realidad ahí? En Cañete hemos tenido menos complicaciones desde el punto de vista de lluvias. Se ha comportado bien la comuna de Cañete. Ahí la municipalidad también está trabajando fuertemente en temas de prevención durante el año. Sin embargo, ha estado bien. O sea, Cañete, desde el punto de vista de lo que ha sido este frente fuerte, digamos, que ha vivido en la provincia de Arauco, tiene menos afectación que el resto de las comunas. Vamos a cambiar de imagen y ahora nos vamos a Contulmo. Contulmo sí, Contulmo ha tenido, si bien es cierto, no la cantidad de lluvia que ha tenido Arauco ni Curilagüe. Sí hemos tenido problemas, fundamentalmente, de denegación en las partes bajas y, fundamentalmente, en los sectores donde, lamentablemente, no es cierto, existe sistema no de alcantarillado, sino, fundamentalmente, no los sistemas rurales. Y, por lo tanto, allí estamos con dificultades en función de las aguas servidas. Por lo tanto, la Ceremi de Salud ha levantado la alerta sanitaria en la comuna de Contulmo. Por lo tanto, estamos viendo cómo vamos a resolver esa situación. Ahora nos vamos a ir a Curanilagüe, uno de los sectores que tiene mayor afectación. Incluso se ha dicho que el presidente Gabriel Boric podría visitar la zona tras su gira en Europa. ¿Cómo está el tema de los trabajos ahí en Curanilagüe? Uno de los lugares con mayor afectación tras este paso del sistema frontal, no solo en la región, sino que a nivel país. Sí, Curanilagüe lamentablemente ha estado tentando el récord de lluvias caídas sobre 340 o 650 milímetros de agua. Esto, prácticamente, desde el punto de vista de la revisión histórica, no ocurría 70 o 100 años que no tenían esa cantidad de agua en tan corto tiempo. El trabajo que se ha realizado por parte de la municipalidad, muy buen trabajo desde el punto de vista de la prevención, ha permitido que el río esté lo más limpio posible y despejado, ¿no? Todo como ocurrió en 2017, que se inundó prontamente, digamos, y prácticamente estuvo todo el casco urbano inundado. Curanilagüe resistió dos días la intensidad de la lluvia, dos días. Y el tercer día ya prácticamente se nos inundó el sector, pero tenemos que dar gracias que, producto de este trabajo, si no hubiera ocurrido esa limpieza y tres días de lluvia y hubiéramos tenido, como te digo, las inundaciones durante tres días, la verdad es que esas aguas habrían corrido mucho riesgo para la vida de las personas, porque solamente cuando se desbordó el último día, en 15 minutos prácticamente llegó a un metro treinta, un metro cincuenta en algunas partes, un metro sesenta en algunas otras partes, y por lo tanto habríamos tenido mucho riesgo de vida humana, lo más probable, tengo que decirlo, porque tres días no habría soportado, ¿no es cierto?, la inundación más, se habría formado un tapón y por lo tanto no habría ocurrido las aguas. Luego que pararon la lluvia ese día, prácticamente en 20 minutos se despejó el río, así que eso también facilitó posteriormente ya el ingreso de todos los servicios de la municipalidad para poder recuperar Curanilagüe. Hoy día Curanilagüe sigue con el riesgo de bastante lluvia, pero hasta el momento creemos que se va a soportar, de acuerdo a lo que la lluvia que está pronosticada por hoy día, mañana y el jueves, creemos que va a soportar, y por lo tanto lo que se está haciendo ahí es limpieza de las calles, limpieza de las viviendas, ahí tenemos cerca de mil quinientas casas que están completamente inundadas, y gran parte de ellas en una situación muy, pero muy compleja, de acuerdo a la ficha FIDE que se ha estado elaborando, en que nos indica que las afectaciones están entre medianas y graves de las viviendas desde el punto de vista de los que vivieron. Uno de los sectores más afectados en nuestro país Curanilagüe, y obviamente ahí vamos a mantener la alerta también para continuar informándoles acerca de lo que sucede en la zona de la provincia de Arauco. Vamos a continuar con nuestra gráfica, ahora vamos a trasladarnos hasta Leu, la ciudad del viento. Delegado, ¿cuál es la realidad ahí? Leu también ha tenido un comportamiento bastante positivo desde el punto de vista del anegamiento y de la lluvia, ha logrado filtrar muy bien, sin embargo en algunos sectores rurales como Kiapo y otros lugares fundamentalmente rurales, también están con las mismas dificultades que con Tulmo, es decir, allí las aguas, no fundamentalmente el sistema de alcantarillado, no es un sistema de alcantarillado conectado, sino fundamentalmente son fosas sépticas, y por lo tanto se han sufrido inundación, y también nos entregó en el transcurso de ayer la autoridad sanitaria de la Serebide, que efectivamente hay riesgo sanitario, porque también tenemos riesgo sanitario en cerca de 5 o 6 sectores rurales de la comuna de Leu. Nos trasladamos hasta Los Álamos, ¿cuál es la realidad ahí también? Si mirara con Tulmo y Leu, han soportado bien las lluvias, pero lamentablemente la cantidad de agua hace lo mismo que en estas otras dos comunas, prácticamente todos los sectores urbanos, prácticamente entre rurales y urbanos, que están bien complicados desde el punto de vista de las fosas sépticas, Antiguala, por ejemplo, que es un sector rural, pero que es bastante poblado, es uno de los sectores más poblados desde el punto de vista rural, en la comuna de Los Álamos, prácticamente yo diría que estamos sobre un marco no menor de viviendas, que precisamente también fueron clasificadas con riesgo sanitario, producto de las fosas sépticas, así que por lo tanto, esa es la gran demanda y el gran desafío que tenemos de resolver prontamente allí. Y finalizamos nuestro repaso por Tirúa, la comuna de Tirúa. Vamos a ir a ver uno también de los sectores ya más hacia el sur. ¿Cómo está la situación ahí? Tirúa también ha tenido un buen comportamiento desde el punto de vista de las lluvias, pero igual que las otras comunas que son Lebu, Los Álamos y Contulmo, pero ahí en el sector de Quidico tenemos una inundación en el sector bajo, que aquí hay varias familias en realidad, debe ser unas 300 familias aproximadamente, que también fue declarado por la autoridad sanitaria como riesgo sanitario producto de la inundación de las fosas sépticas, y que por lo tanto estamos con aguas negras nos escurriendo de esos sectores, por lo tanto vamos a tener que también enfrentar. Son las cuatro comunas que desde el punto de vista de las lluvias, la mayor complicidad ha estado fundamentalmente en la inundación de esos sectores, lo que está generando contaminación desde el punto de vista sanitario. Delegado, frente a estos temas que hemos conversado y que se ha repetido, el tema de las aguas sanitarias, de lo que ha sido también el tema de los caminos, ¿cómo ha estado ahí el panorama ya contemplando que el sistema frontal ha bajado la intensidad y que ahora va a venir el segundo proceso, que es el proceso de poder llegar hasta estas familias con ayuda? Sí, estamos trabajando prácticamente en todas las comunas, en particular las dos comunas centrales que han tenido más dificultades que ahora con el agua, ahí se está trabajando con maquinaria, con vehículos para recorrer todo, prácticamente se mató el récord allí para allí, el día de ayer, junto con Videso, que hicieron un gran trabajo, se vino todo un equipo de Videso, más otros funcionarios públicos, también funcionarios nuestros, la delegación, de las municipalidades, y se levantaron casi 1.017 fichas FIBE en el día de ayer, y se están completando las que quedan el día de hoy y mañana, y yo creo que ya mañana vamos a tener prácticamente completo el sistema no de la aplicación de las fichas y digitalizadas las fichas, lo que va a permitir que es el compromiso que estableció el presidente que declaró y le pidió que los ingresos de los recursos, fundamentalmente aquellos que van directo a la cuenta RUT, que son la primera remesa que apunta fundamentalmente a ir inmediatamente a ayudar a las familias, a las pérdidas, porque prácticamente estén listos y depositados el día martes, así que se trabajó este fin de semana de manera muy fuerte para lograr eso, lo mismo se hizo en la comuna de Arauco, que también están trabajando intensamente, mañana hay un equipo muy grande también en Arauco para eso, y yo diría que eso ha sido un desafío, maquinaria, agradecer también a las empresas privadas que nos han entregado camionetas a disposición, digamos, para trasladar a los funcionarios de todos lados, y también a carabineros, que ha sido realmente impresionante la cantidad de carabineros, las escuelas suboficiales, que se instaló prácticamente en la provincia de Arauco para proteger, para cuidar, para ayudar a la comunidad alarmada, que ha estado en la limpieza también, no solamente en la seguridad, sino que en la limpieza, en el caso de Curilagüe y de Arauco, la policía de investigaciones que ha estado haciendo ronda en las noches, hay un equipo grande en torno, digamos, a la situación que ha ocurrido, por lo tanto estamos esperanzados que efectivamente vamos a salir de esta situación que lamentablemente ha estado quejando a la provincia de Arauco. Delegado, muchísimas gracias por este contacto, obviamente quedamos ahí para poder continuar informando a la comunidad cómo van a ser los avances y a este otro proceso de entrega de ayudas para lo que va a ser también mañana, que debería comenzar el tema de la ficha FIDE, ya debería comenzar a aplicar al menos según lo que solicitó el presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, delegado. Gracias a ti, Matías. Y justamente acerca de este tema queremos continuar hablando porque ya comenzaron a circular las fichas de emergencia, las fichas FIDE, que son las mismas fichas que se utilizaron para los incendios forestales y también los sistemas frontales de junio y agosto del año pasado. Más de 1.848 fichas básicas de emergencia se encuentran aplicadas en la región del Bío Bío y solo 1.033 en Curanelaue, en el último balance entregado por el Ceremi de Desarrollo Social y Familia Edson Díaz durante la mañana de este lunes. El instrumento es el primer catastro de afectación de la vivienda que permite canalizar las ayudas de emergencia, como el bono de enseres y el inicio de las soluciones definitivas para las familias afectadas en las inundaciones que azotaron a la región la semana pasada. El bono de enseres se trata de una transferencia monetaria de carácter fiscal de hasta 1.500.000 de pesos dependiendo de la afectación que señale la ficha FIDE y que se clasifica en cuatro tramos. Muy leve, 375.000 pesos, leve, 750.000 pesos, moderada, 1.115.000 pesos y severa, 1.500.000 de pesos. El pago debería estar en las cuentas del jefe o jefa de hogar a partir de mañana martes. Parte de lo que también es lo que se proyecta hacia el futuro como ayuda para las personas damnificadas producto de lo que ha sido el paso de este sistema frontal. Y con estas informaciones nosotros nos vamos a separar brevemente y regresamos con más de nuestro noticiero central. TVU Noticias Central Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo aprendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si ya eres mundo, solicítalo en tumundo.cl Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlántica. No te conformes con menos. LibreriaGiorgio.cl Más barato, imposible. TVU Noticias Central Y ahora vamos con el bloque deportivo donde tenemos básquetbol, Copa Chile y también esta Copa América que faltan muy pocos días para ver a Chile de nuevo ahí en acción. Partamos por el básquetbol de la Universidad de Concepción que está jugando las semifinales de la Liga Nacional y buscando su cuarta final consecutiva y jugando esta final anticipada contra Leones, contra el rival de siempre. Y como no tiene localía, ventaja de localía en la Universidad de Concepción, tuvo que ir allá a jugar esta doble jornada donde se trajo un triunfo y también se anotó una derrota, pero el balance me parece que es positivo. El primer triunfo, 73 a 65, luego de un último cuarto muy bueno en la Liga Nacional de Concepción, sobre todo en lo defensivo donde supo cerrar con oficio este primer juego y con Johnson y Woods como sus mejores manos con 23 y 19 puntos respectivamente. El segundo partido fue distinto y Leones sí pudo imponer su supremacía por 82 a 69. Nuevamente con Johnson y Woods como los mejores anotadores del Campanil con 18 y 13 puntos. La llave está uno a uno y ahora se traslada la definición a la Casa del Deporte donde se jugará el sábado a las 21 horas y el domingo a las 20, 30 horas si Leude Conce gana estos dos partidos se instala en la final esperando lo que suceda en la otra semi entre Ancud y Español. Cuatro equipos que están en un tremendo nivel muy parejos donde todo puede pasar así que veamos si Leude Conce ante su gente se impone y también brevemente el equipo femenino también que está cerrando su participación en la fase regular ganó 94-42 a Español de Punta Arenas y se aseguró el segundo lugar del Grupo Sur termina el domingo contra Escuela Alemana de Paiyaco. En tanto en Copa Chile de los partidos que se pudieron jugar Universidad de Concepción supo imponerse a Vicente Pérez Rosales como visitante este equipo que viene del fútbol amateur y Universidad de Concepción rival de primera B de otra categoría y esto se notó en la cancha la Ude Conce ganó tranquilamente por 3-0 con goles de Juan Sánchez Sotelo Vladimir Sid y Camilo Rodríguez un Vicente Pérez Rosales que tenía a Diego Rivarola a Mauricio Arias se reforzó con algunos jugadores que estaban retirados algunos hace bastante rato pero la Ude Conce fue superior y ahora espera rival en su llave del ganador entre Deportes Concepción y Linares. En tanto Fernández Vial también por Copa Chile en una de las sorpresas de esta etapa fue eliminado por Imperial Unido que juega en el fútbol amateur en la tercera A eliminó a este Fernández Vial que terminó bien la primera rueda del campeonato de segunda división el partido en los 90 minutos terminó 2-2 los goles de Fernández Vial fueron de Bastián Solano y Ángel Guilar el partido se fue a los penales donde Fernández Vial extrañó ahí tal vez a Nery Veloso jugó con equipo titularísimo Fernández Vial solo faltó Nery Veloso y en los penales Imperial Unido no falló ninguno convirtió a los cuatro y por el lado Auri Negro erraron Ángel Guilar y Cristóbal Díaz así que eliminado a Fernández Vial de la Copa Chile habrá que concentrarse en el campeonato local y también en pagar los sueldos porque el 15 es el día así que no hay boleta de garantía esta vez que salva Fernández Vial a hacer fuerza para que todo salga bien ahí con el club Auri Negro también todos expectantes con lo que va a pasar en una nueva Copa América que siempre siempre para Chile se nos abre el apetito con esto de la Copa América después de haberla ganado ya un par de veces ya no es imposible y el equipo ya viajó el equipo está ya instalado en Atlanta esta tarde debía entrenar ahí en Texas que es donde donde va a debutar el viernes a las 20 horas frente a Perú partido además de importante con mucho morbo por el tema Gareca ex entrenador de Perú y porque además Chile comparte grupo con Argentina y Canadá que son los que inaugurarán la Copa el jueves a las 20 horas y en teoría Argentina es el equipo más poderoso del grupo todo indica que estos partidos contra Perú y cuando nos toque enfrentar a Canadá probablemente definan quién será el otro que avance así que este clásico que siempre tiene mucho sabor y mucho condimento esta vez será doblemente especial así que alentando ahí a esta selección chilena siempre preguntan ¿hay alguien de la zona aquí en el equipo de la Copa América? bueno sabemos que se bajó Felipe Loyola por lesión a última hora pero está nuestro Víctor Dávila también formado en Guachipato que en este momento juega en Rusia y está a un altísimo nivel así que también apoyando a uno de los nuestros y con eso cerramos el bloque deportivo y seguimos con la edición central de TVU Noticias muchas gracias Paulo por este completo informe deportivo en el panorama aquí regional vamos a ir con una noticia que mantiene bastante expectante a la Universidad de Concepción porque ya se formalizaron las candidaturas para la presentación simultánea del doctor Igor Vilkomirsky y el doctor Víctor Ariel Gallardo a los premios nacionales de ciencias que entrega al Estado de Chile como más alto reconocimiento a quienes han contribuido con excelencia al desarrollo nacional del saber en áreas científicas sociales humanidades artes y cultura pasemos a escuchar justamente las declaraciones al respecto del doctor el rector de la Universidad de Concepción el doctor Carlos Saavedra para la universidad es un honor poder presentar dos postulaciones a premios nacionales en áreas de gran relevancia para nuestro país en primer lugar en el área de oceanografía el doctor Víctor Ariel Gallardo donde actualmente nuestra universidad presenta cerca del 40% en la productividad de indicadores científicos en el que hacer en oceanografía y donde por supuesto la historia y el aporte desde la fundación del departamento del doctor Gallardo ha sido de gran relevancia así es que por supuesto que este es un reconocimiento de sus pares y que muestra el alcance que ha tenido sus actividades en el que hacer científico nacional y también internacional en este ámbito y al mismo tiempo presentamos desde la facultad de ingeniería en esta ocasión la postulación del doctor Igor Vilkomirsky que es de las primeras generaciones formadas allí por los precursores por el el profesor Sutulov que va forma la carrera de ingeniería metalúrgica pero en este caso el profesor Vilkomirsky desde la ingeniería química si recuerdo bien entonces allí la universidad de concepción también al igual que en oceanografía aportando a las posibilidades de desarrollo de la ingeniería en nuestro país en particular de la metalurgia donde se forman los primeros ingenieros metalúrgicos chilenos a partir de la historia desde la fundación de la universidad con ingeniería química recordar que la posibilidad de contar con ingenieros metalúrgicos en Chile fundó la base de la nacionalización del cobre en su momento no habría sido posible sin tener esta carrera sin tener la historia y tradición de la universidad de concepción aportando y por supuesto que allí entonces el doctor Vilkomirsky es heredero y constructor de esta tradición así que muy felices y orgullosos de hacer esta presentación bueno esta parte de lo que declaró el rector de la universidad de concepción en relación a esta postulación y a esta formalización ya de quienes serán los candidatos para estos importantes premios que son parte de nuestro país en el caso del doctor Igor Virkomirsky su candidatura al premio nacional de ciencias aplicadas y tecnológicas es presentada por la facultad de ingeniería mientras que la candidatura del doctor Víctor Alier Gallardo al premio nacional de ciencias naturales es gestionada por la facultad de ciencias naturales y oceanográficas lo que habíamos escuchado también en parte de la declaración del rector pasemos a escuchar también lo que señalaron ambos candidatos ya a estas postulaciones a estas candidaturas a premios nacionales bueno el primer término es un gran honor para mí en lo personal y también una gran responsabilidad porque la universidad espera que mi persona la represente de la mejor manera ojalá logrando este premio nacional que es una gran distinción por lo tanto tengo la la esperanza de no dejar a la universidad con falsas expectativas haré lo que está a mi alcance para lograrlo ahí estaba el doctor Igor Wilkomirsky recordemos también nosotros tenemos parte de su trabajo en una nota que hizo Constanza Rivera acerca del hidrógeno verde parte de su trayectoria pasemos a escuchar también al doctor Víctor Gallardo en sus declaraciones acerca de esta candidatura para mi carrera personal es lo de menos es para la universidad yo pienso que la universidad se la merece Santiago ha sido un hueso un hueso duro de rober fue para la creación de esta universidad y espero que en esta oportunidad se den las condiciones también para obtener por primera vez creo un premio nacional de ciencias que creo que es una injusticia tremenda para bueno un reconocimiento también a su labor a su trabajo a su trayectoria que también esperemos pueda recibir en buen puerto en estos premios nacionales de ciencia que entrega el estado de nuestro país así que vamos a estar dándole seguimiento también a esta noticia y ahora vamos a ir a conocer el panorama meteorológico para los siguientes 13 días qué es lo que va a ocurrir vendrán lluvias lo aclaramos a continuación Concepción martes 8 grados de mínima 13 de máxima presencia de lluvia para miércoles mismo panorama 6 grados de mínima 12 de máxima y para jueves 8 de mínima 13 de máxima también lluviosa jornada nos vamos ahora hasta Los Ángeles para conocer cómo va a estar el panorama por allá 7 grados de mínima 13 de máxima presencia de lluvia para martes miércoles también lluviosa jornada 5 grados de mínima 12 de máxima jueves se mantiene la lluvia en el cielo de Los Ángeles 7 grados de mínima 12 de máxima Terminamos con la ciudad terminamos con la ciudad del viento 7 grados de mínima 12 de máxima para martes para martes para martes también jornada que tenga una muy buena que tenga una muy buena noche hemos presentado en el futuro de los ángeles que se encuentran de los ángeles